El diputado Fernando Chagoyan, mensaje, debate en diputados sobre bono sexenal. En asuntos generales, el diputado Juan José Peralta Fósil expresó en tribuna, la preocupación de la fracción parlamentaria del PRD, por una minuta firmada por el gobernador del estado y el sindicato único de trabajadores al servicio del estado, en el que acordó pagar un bono sexenal a los trabajadores. Dicha minuta, agregó, según declaraciones publicadas en diversos medios de comunicación, el gobernador Andrés Granier me lo negó que se vaya a pagar dicho bono, por ello solicitó información a la Secretaría de Finanzas, para conocer si existe presupuestada una partida para tales fines y que no se pretenda transferir el pago de ese bono a la próxima administración gubernamental. Al respecto, el diputado del PRI, Fernando Morales Mateos, aclaró que en materia laboral, los trabajadores al servicio del estado tienen derecho a esa prestación, la cual está registrada y contemplada en el presupuesto de egresos, únicamente para los empleados sindicalizados. Por su parte, Alberto de la Cruz Pozo se pronunció por reforzar y apoyar a los trabajadores sindicalizados mediante la entrega del bono sexenal, el cual debe ser pagado en tiempo y forma. Nos ha llegado la pregunta, donde se aprecia la firma de el químico Andrés Papáez Granier. Este documento es un documento firmado por el gobierno. La versión parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática manifiesta la preocupación sobre este tema, por dos razones. Una, se firma coincidentemente días antes del proceso electoral. Nos preocupa también que sea solamente una simulación hacia los trabajadores, o que por no disponerse de los recursos se pretenda transferir este asunto a la próxima administración gubernamental. En el momento que esta soberanía aprobó el presupuesto de egresos del año 2012, no se aprobó ninguna partida presupuestal para este concepto de bono, del fin de periodo constitucional, mejor reconocido en el ambiente administrativo, o en el bono sexenal.